La magistrada Ingrid Liberato rechazó los alegatos de la Defensoría Pública, que alega a Marte Heredia habría sido golpeada el día 15 del presente mes, cuando iba a ser trasladada para un chequeo médico. Almó una trifulca en el centro penitenciario, porque quería ciertos privilegios que las autoridades no le concedieron. La juez, en su decisión, estableció que ciertamente no se había conculcado ningún tipo de derecho. Marta Heredia, ganadora del Latin American Idol, entregó copias de una carta manuscrita a los periodistas que cubrían el amparo, y en su escrito reiteraba las lesiones recibidas. Yo creo en la justicia divina, ya no me queda de otra. ¿Te la rechazaron? Sí, sí, fue rechazado. ¿Cómo te sientes por eso? Me siento mal, porque en realidad sí se me agredió, pero la justicia divina es más grande que todo, y la he visto con mis ojos. Claro que sí, que la agredieron. Claro, si no hubiese estado aquí, fue golpe que le dieron, ¿tú crees? Y yo vi los golpes, y vi la hinchazón que ella tenía, y el endurecimiento aquí, en esta parte. Sí, ella fue agredida aquí en el seno izquierdo. Le permitían usar para salir cuando tenía conducencia, unas gafas. Por su misma condición, ella quería cubrir su cara. Desde Santiago, José Zapata, Informativos Teleantillas.